Aquí estamos en el parque Manoura, donde antiguamente hacían hanabi. Los rinquedos para los crianzos, para los chiquitos, para que entren al agua. En la noche todo esto se prende de luz. Acá hay un campo bien grande, hay aquí, allá, 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 allá están haciendo un grupo de tapuera, están haciendo tapuera, hay una sombra grande, hay que ver si un balcón. Ah, se mojó. Él entró con todo. Y no trajo la ropa para cambiar, no tengo la ropa para que afloca. Y es libre aquí, para todo el mundo entrando. En el sin y manoura. Ahora tengo un mot, la avenida del AX, tengo un motiburger, tengo un family man, una espalda. También para cinco, cinco abc, no basta. Ahí, mignon. Oh. Tiene que ir para crianzos, no? Y para... Vosotros podéis brincar aquí, jugando bola o así, no? Brincar con sus hijos, con sus hijos, aquí. Muy bonito. Está ahí en Iwatu. Todo el mundo conoce el parque Manoura, donde antiguamente hacían hanabi. En la descripción de que todo el mundo ficaba aquí, esperando para nadie. Ahora tengo otro negocio para dar, con las enseñanzas. Máscula, acá tienen todos lados del tohito yocado. ¿Ese existe yocado, no? ¿Ese existe yocado? No. Apita, ¿no? Apita, ¿no? Apita, no existe nada. No existe, ¿no? Es el apita. Ah, está haciendo fumaza aquí. Agua. Vapor. Estábamos repastreando, ¿sí? Para los chiquitos es muy bonito, güey. En Manobra, ahí pueden venir. Gratis. Ah, la diversión de alejón. Ah, la diversión de alejón.